El premio Sonda. Carrera con puntaje para la serie Rocha de Plantation y rápidamente hacemos la vanguardia por el lado interno de pista del 1 con ventaja sobre el 2, abierto los olos a buscar el número 8, la corta ubicación en el 5, dos cuerpos quedan, 4 y 7 paredes, más atrás el 9, a cuerpo y medio lo hace el número 6, van a enfrentar la demarcación de los 800, siempre el 1 marcando el camino, cuerpo y medio la ventaja sobre el número 8, la tercera ubicación en el 2, gana terreno por el lado de pista del 4, más atrás lo hacen el 5, el 6, el 7 y el 9, enfrentan ahora los 600, siempre el 1 marcando el camino con cuerpo de ventaja sobre el 8 que vuelve a la carga en busca del puntero, en la tercera ubicación lo hace el número 4, más atrás quedan 5, 2 y 6, pisan la recta final, 400 metros para el disco, se ha cortado distancias el 1, pequeña ventaja sobre el 8 que le viene encimando, abierto el 4, por dentro se manda el 5 del fondo el 6, descuenta los últimos 250, el 1 le vuelve a sacar ventajas al 8, insiste el 4, rápido viene el 6, descuentan ahora los últimos 150 metros para el disco, el 1 pequeña ventaja sobre el 6, más atrás el 8 y el 4, descuenta los últimos 50 metros para el disco, se ha cortado las distancias en una misma línea luchando por fuera el 6, por dentro el 1, el 1 y el 6 y cruzaron el disco! Entra pisar el 16, descuenta los 15, descuenta los ingresos planos de historia militar other y cruzaron el 6 de la bulkyidad total alrededor del 16, caja de auriza el 0.50 m Advanced y cruel y cruzaron el 5.30 m unleamos un 3, brutal Chief y cruzaron el 2, glam del 50, caja de hotel estimada el 6, 3 Capit copitados porocratic, 6 veces la granidad real 5, empieza entre 8 puntos para el 21.30, igual a un Honor 있나